La vida siempre te ofrece una segunda oportunidad. Pero la muerte también. No sé, tú pudiste haber sido un príncipe azul en otra vida. De pronto entendí que había sido equivocada. La vida siempre hacía la razón. Seguiría siempre. No sé, tú pudiste haber sido un príncipe azul. No sé, tú pudiste haber sido un príncipe azul. No sé, tú pudiste haber sido un príncipe azul. No sé, tú pudiste haber sido un príncipe azul. No sé, tú pudiste haber sido un príncipe azul. ¡Suscríbete al canal!